Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Tele7 Calderona Debate. Hoy un programa dividido en tres partes, la última ofreceremos la valoración del resultado de las elecciones europeas por parte del alcalde de Sagunto, Alfredo Castelló, y antes una entrevista con el concejal de Hacienda de Caneden Berenguer, Víctor Almor. Porque ahora está en este plató el portavoz de Esquerra Unida en el Ayuntamiento de Sagunto, Fernando López Egea. Muy buenas noches, Fernando. Buenas noches, Pérez. Hace tiempo que no nos encontrábamos aquí en este plato. Hace mucho tiempo. Muy reivindicado, por cierto. Si te parece, antes de comenzar la entrevista, vamos a ver una noticia que ofrecíamos ayer y en los informativos de hoy mismo, referente a una impugnación que vais a hacer por parte de Esquerra Unida. Y comenzamos. Esquerra Unida ha solicitado al alcalde de Sagunto que revoque el acuerdo adoptado durante el pleno del pasado mes de mayo sobre la designación de los consejeros municipales de la sociedad Aigües de Sagunt, en la que no existe ningún integrante de esta formación. Según los izquierdistas, no existen los estatutos de la sociedad criterio alguno para la designación de los consejeros, por lo que se ha solicitado la anulidad de dicho acuerdo y la inclusión del consejero propuesto por Esquerra Unida de Sagunt, Miguel Ángel González. El PSPB, por su parte, ha denunciado la insensibilidad del equipo de gobierno respecto a la reducción de la zona azul en la ciudad mientras están en marcha las obras del Fondo de Inversión Local y el Plan Confianza, con las consiguientes molestias para vecinos y comerciantes. Se han limitado a una pequeña reducción de la zona de pago, dicen los socialistas, quienes a la vez denuncian la que dicen es una pésima gestión política de que la empresa pública Sociedad Anónima de Gestión está realizando este equipo de gobierno. Se refiere así al reciente anuncio realizado para buscar un nuevo director general. Bueno, a precio de una, dos noticias. Una de nuestros amigos socialistas. Bien, pues veíamos la noticia de la impugnación. Vais a impugnar el acuerdo en un pleno municipal, en el último pleno municipal, en el que se os dejaba Esquerra Unida fuera del Consejo de Aguas de Sagunt, en el que van a estar precisamente, o curiosamente, todos los partidos representados, a excepción de Esquerra Unida. ¿Por qué es así? Porque Alfredo Castelló entiende de una forma muy particular el concepto de democracia. Una democracia casi tutelada. La democracia vigilada por el señor Alfredo Castelló. Él entiende que una fuerza política como es esta, por haberse opuesto a la privatización del ciclo integral del agua, no debe estar en el Consejo de Administración de Aguas de Sagunto. Y a nosotros nos parece una arbitrariedad y una discriminación y de una gravedad tremenda, ¿no? Porque ese Consejo de Administración, el 51% de las acciones las va a tener el Ayuntamiento. Y los accionistas son los 25 concejales. Y los 25 concejales representamos a los votantes que tenemos detrás. Por lo tanto, con la decisión que ha tomado el señor Alfredo Castelló, con la corresponsabilidad del resto de fuerzas políticas, SP, PSOE y BLO, deja fuera a esta fuerza política y deja fuera a los miles de votantes que tiene detrás. Y la pregunta que nos hacemos es que no quieran que haya transparencia y que hagamos un seguimiento sobre la gestión que se va a hacer de este tema, porque este tema han llovido piedras con este tema. Ha habido un escándalo tras otro escándalo, hasta el punto de que el Ayuntamiento va a tener que devolver los 12 millones y medio de euros del canon del agua. Es decir... ¿Qué es responsabilidad de quién? Pues es responsabilidad de quien ha votado los estatutos y la privatización del ciclo integral del agua. Es responsabilidad de las fuerzas políticas, PP, PSOE, SP y BLO, que han votado eso. Porque incluso Esquerra Unida presentó un recurso de reposición en su momento, diciendo, cuidado, cuidado con lo que firmáis, cuidado con los estatutos, porque tal y como está redactado, al final va a ser Aguas de Sagunto quien tenga que devolver el canon del agua. No se nos hizo caso. Y ahí están las actas del Pleno Municipal del Ayuntamiento, donde figura nuestro recurso, que fue rechazado por todas las fuerzas políticas. Por tanto, el tema del agua es un recurso natural insustituible que se ha privatizado, pero además que se ha privatizado desde esa concesión de la democracia al señor Alfredo Castelló y sus corresponsables, las fuerzas políticas corresponsables, bueno, dejar fuera a una fuerza política que tiene miles de votantes detrás, nos parece muy poco democrático, muy poco democrático y además es un hecho que sienta un precedente, porque esto no ha ocurrido nunca en este ayuntamiento, nunca en los 30 años que llevamos desde las primeras elecciones democráticas. De hecho, en la sociedad anónima de gestión, la empresa municipal por excelencia de esta ciudad, están representadas todas las fuerzas políticas. Y por tanto, siente un precedente en el sentido de quién dice que en la próxima legislatura el equipo de gobierno que gobierne no decide que si el PP está en la oposición no tiene ninguna representación en el Consejo de Administración el PP. Porque podría darse el caso de que el PP tuviese 6, 7, 8 concejales, estuviese en la oposición y no estuviese representado en el Consejo de Administración de Agua Resagunto. De ahí la gravedad y el antecedente, el precedente que están en estos momentos con la decisión que han tomado creando. ¿La justicia podría cambiar este pleno? Nosotros hemos presentado ayer mismo, presentamos por registro de entrada dirigida al alcalde un recurso de reposición, porque nos parece arbitrario y la única razón que han dado es que, como nosotros no estamos de acuerdo en la privatización del ciclo integral del agua, pues nos dejan fuera. Es decir, no nos permiten, como accionistas diríamos que somos, formar parte de un Consejo de Administración donde el 51% corresponde al ayuntamiento y donde deben estar todas las fuerzas políticas para hacer un seguimiento de esa empresa. Es decir, es como si quieran ocultar el tema de la transparencia, el tema de, nos parece gravísimo el tema, de ahí la presentación del recurso de reposición. Visto el resultado, queda patente que el único partido que representa unas ideas propiamente, estrictamente de izquierdas, es Esquerra Unida, porque el PSOE es alineado con el Partido Popular en una, bueno, además una postura que ya le valió en la anterior legislatura la ruptura del equipo de gobierno, el tripartito formado por Esquerra Unida, Partido Socialista y el Bloc Nacionalista. Sí, nosotros pensamos que somos la única fuerza política nitiva ante de izquierdas de esta corporación. En las últimas elecciones europeas, de hace dos días, pues el Bloc iba con Convergencia y Unión, que es un partido nacionalista de derechas, y el Partido Popular y el Partido Socialista, si hacemos referencia a las elecciones europeas, prácticamente han coincidido en el 70% de las votaciones en el Parlamento Europeo. Por lo tanto, la coincidencia de política, sobre todo en política económica, entre los dos grandes partidos, PP y PSOE, es total. Pues ahora que introduces las elecciones europeas, yo quería preguntarte cómo has valorado el resultado tanto de los grandes partidos, sobre todo de Izquierda Unida, que prácticamente mantiene los resultados de hace cinco años y frena posiblemente la caída que venía registrando en los últimos comicios. Pues teniendo en cuenta que la caja tonta, que es la televisión, parece que solamente existen dos fuerzas políticas en el Estado, el PP y el PSOE, nosotros pensamos que en estos momentos te decía que el 70% de las votaciones en el Parlamento Europeo han coincido Partido Popular y Partido Socialista. Pero hay algo, hay un hecho llamativo. PP y PSOE habían pactado antes de las elecciones europeas, y ahora lo van a corroborar, que iban a votar la presidencia de la Comisión Europea a Barroso, el portugués. Es curioso porque Barroso es el anfitrión del Encuentro de las Azores, con Bush, con Aznar y con Blair. Pues precisamente el anfitrión del Encuentro de las Azores, de la guerra de Irá, de aquellos que intervinieron y donde murieron cientos de miles de personas, de civiles, en nombre de unas armas de destrucción masiva que luego no han encontrado, ese personaje, ese personaje repudiado y con unos resultados desastrosos en Portugal, es quien va a votar el Partido Popular y el Partido Socialista como presidente de la Comisión Europea. Pero es que además vivimos un momento donde en este país, en España, hay entre 9 y 10 millones de personas que viven en la pobreza y en la exclusión social, donde hay un millón y medio de asalariados que tienen contratos en precario, donde hay un millón y medio de personas que han dejado de cobrar cualquier prestación por el desempleo, donde hay un millón de familias donde todos sus miembros están en paro y donde estamos en los 4 millones y medio de parados y probablemente nos acerquemos a los 5 a lo largo de este año. En ese panorama, en esa situación, cuando hay una crisis clara del sistema capitalista, del mercado, nos encontramos con que la gente vota más capital, más derecha. Es decir, aquellos que defienden privatizaciones, aquellos que defienden flexibilizar el mercado laboral, es decir, dan mayores facilidades al empresario, a las grandes multinacionales para que contraten y despiden, aquellos que aplican políticas de recortes sociales, porque lo bien establecido a través del Tratado de Lisboa, es aquellos a los que vota la gente, Pepe Pessoa. Es lo que quiere el pueblo.